¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Solo Una Vuelta Más. En este mismo momento están armando el escenario en Plaza de Mayo. Esa plaza, véanla ustedes, se llamaría la Plaza del Despegue Final. Se va a producir una escenificación del divorcio final, donde Cristina va a decir, palabras más, palabras menos, esto que está atrás, este edificio rosado, esa gestión no tiene nada que ver conmigo. Lo habré elegido en un contexto oportuno y yo no me equivoqué. De hecho, lo dijo en la entrevista en C5N. Ahora, lo que pasó y lo que se decidió ahí adentro no tiene nada que ver con todos nosotros. Esto es kirchnerismo puro, va a bendecir seguramente a toda la gente que lo va a avivar, va a agradecer y va a luchar por su lugar en la historia. Se va a desentender, se va a despegar completamente de Alberto Fernández. Que Alberto Fernández ha sido, permítanme decirlo en términos históricos, ha sido echado de la plaza, con la significación que tiene echar de la plaza. ¿Por qué? Porque en este divorcio final, en este desencuentro en las partes del gobierno que tantos dolores de cabeza nos trae a todos los argentinos, en esta obstrucción paralizante que es donde hay mil ejemplos. Te digo dos, así las primeras que se me ocurren. Ley de alquileres, lo vemos siempre, sigue en el taller, no hay ninguna solución para eso. Quieren resolver, ya no les digo la inflación. Los billetes, como no están seguros de qué hacer y tensionan entre las partes del gobierno, sale lo más inservible que vas a ver en tu vida que es un billete de 2.000. Poner todo en marcha para un billete de 2.000 que ya está comido la mitad por la inflación en vez de 5. Hay mil ejemplos de esta interna paralizante de un gobierno que no fue finalmente. Bueno, pues bien, Alberto Fernández se venga y por eso lo echaron de la plaza y por eso no va a estar en un momento doloroso, porque es 20 años de kirnerismo. Alberto Fernández se ve a sí mismo como socio fundador del kirnerismo. Recuerden siempre eso. Recuerden que para él es doloroso y no va a estar, y no va a estar y se venga. Fíjense en la entrevista en el diario AR, una muy interesante entrevista que le hace Sebastián Lacunza a Alberto Fernández, tira dardos pero muy precisos contra la esencia de Cristina. Miren algo de lo que dice en esa entrevista. Habrá gente con más capacidad de liderazgo, habrá gente con mucho carisma, pero no son Perón. Es una frase muy estudiada por Alberto Fernández que le dice a Cristina, serás carismática, pero no sos Perón. En la misma entrevista dice, no sale un Perón por década, Perón hubo una, uno solo, y no hay más Perón. Muy fuerte contra Cristina. Otra frase que también generó muchísima molestia en el kirnerismo, en la propia vicepresidenta, y que generó que este señor ni aparezca por la plaza. Algunos pueden decir que fue una imprudencia ética muy grave haber firmado acuerdos con alguien que conocían de antes, devenido en empresario vinculado a la obra pública. Se refiere por supuesto a Lázaro Báez y a Vialidad. Después trata de arreglar a Alberto Fernández, dice, pero los descuidos éticos graves que algunos puedan señalar no siempre son delitos. Es decir, Alberto Fernández da vueltas argumentales, dice que Cristina no es corrupta, pero señala al menos una falla ética fuerte, lo cual es una admisión de parte del que es presidente, muy incómoda para la propia vicepresidenta en una causa tan sensible como es la causa de Vialidad y con tanta expectativa que se la dé envuelta en la Cámara a Cristina. Fue muy específico Alberto Fernández, después dice, en la posmodernidad hay que ver qué es la ética, si esto que yo digo que no es muy ético puede que lo sea, gira, pero instala el tema de la potencial falla ética. Por supuesto fue un delito, ahí hizo negocios con un contratista del Estado que es socios de ellos mismos, pero digo, metió el dedo en la llaga, ya lo había metido maliciosamente Alberto Fernández, que se venga de Cristina cada vez que puede, con el tuit que invitaba a la plaza. Vean ustedes qué había dicho hace algunos días. Acá está, el 25 de mayo cambió la historia, la llegada de Néstor Kirchner inició un camino de reparación moral, justicia social y derechos humanos. Y vean esto, que acá viene la sutil maldad que Cristina no le perdona. Al cumplirse 20 años convoco a todas y todos a homenajearlo a Néstor en Plaza de Mayo y a escuchar a su compañera de vida, CFK Argentina. ¿Cómo? Dice el kirchnerismo. ¿Qué? Dice el Instituto Patria. Cristina seguramente, bueno, sorprendida por esto, es la compañera de vida. El kirchnerismo dice, alguien que fue dos veces presidenta de la nación, una estadista, así se autopercibe el sector kirchnerista, se autopercibe Cristina, la van a llamar la compañera de toda la vida, casi machirulamente la esposa de... Son tres frases muy punzantes del presidente contra la vice en una interna que no tiene fin, que lo decía, tiene múltiples consecuencias. En una plaza, cierro con esto, vamos a ver la plaza del despegue final. Va ahí a Cristina a hacer su operación dialéctica y miles de personas van a celebrarle la obra de teatro, en donde ella fingirá no ser parte del gobierno y los miles que están ahí fingirán creerle. Todos van a estar de acuerdo en que eso fue un plato volador que aterrizó solo por error, se llamó Alberto Fernández y no tiene nada que ver con nosotros. ¿Por qué puede hacerse esta operación mental? Porque kirchnerismo-peronismo es no solo un espacio político, un plan de gobierno o no, es identidad y nadie va contra su propia identidad. Deconstruirse es un verbo, bueno, muy usado hoy. La verdad, nadie deconstruye su identidad. Ser peronista o ser kirchnerista, como ser de otro partido político, tiene que ver con el ser. Por eso nadie de los que está ahí está dispuesto a decir, Alberto Fernández fue un gran error nuestro y es nuestro gobierno. Digo esto, si lo hicieron con Carlos Menem, a quien ningunearon durante años y fue 10 veces más fuerte y más poderoso que Alberto Fernández, miren si no lo van a hacer con el actual presidente. Acompáñenme, bienvenidos. Está Cecilia Buflet. ¿Cómo le va? Pablo de León. ¿Cómo te va? Está Osvaldo Bazán. ¿Qué tal? Buenas noches. Está Lucía Salinas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Todo esto ocurre, esta interna feroz, paralizante, cuando el gobierno endurece cada día un poquito y como puede, le da una vuelta de tuerca más al cepo y los dólares informales tratan de subir o literalmente suben. Cecilia Buflet, ¿cuál es la vuelta de tuerca al cepo que se anunció hace algunas horas? Hace un ratito nada más, a través de la Comisión Nacional de Valores, una puerta más cerrada para el cepo. Cuando parece que no quedan más puertas ni ventanas, siempre una más aparece. De alguna manera se plancha un rulo financiero porque, claro, tanta regulación, Diego, lo que hace es generar ventanas y arbitraje que en cada lugar donde hay una regulación aparece para alguien una oportunidad de negocios. Entonces, lo que hace hoy la Comisión Nacional de Valores es prohibirle a toda aquella persona que se hizo de dólares vía dos bonos que son las cotizaciones de los bonos financieros, los que se llaman AL, conocemos el AL30, pero hay AL29, AL30 y 30, 32, bueno, todos los bonos que se denominan AL o GD, todos los que hayan hecho operaciones de acceso al dólar, MEP, con esos bonos, por 15 días no pueden hacer operaciones en dólares en el mercado financiero. No pueden comprar con dólares otro activo ni vender otro activo en dólares. ¿Qué quiere decir? Se quedan ahí, adentro de una especie de corralito por dos semanas con sus bonos o sus dólares, pero sin poder moverlos. ¿Para qué? Para evitar que hicieran arbitraje entre dos cotizaciones distintas. Para prohibir un negocio más, un rulo más, que se genera... No se hagan los rulos. ¿Cómo hacen para que no sea un rulo? Ahora, ¿sabés? Bueno, se prohíbe la operación porque la gente, lo que se podía hacer era comprar dólar MEP con a 460, 470 o 430 la semana pasada con mucha intervención del central y después venderlo, hacerte de dólares y con esos dólares comprar otro bono a otra cotización, digamos, volver a darle una vuelta y sacarle a veces una ventaja de 20 o 30% en un día esa operación. Pero lo que sí podés hacer es, podés comprar, digo, para la gente, no los que operan, digo, clase media, clase media alta. Para el que usaba el dólar... Compra dólar MEP, ese MEP que lo compró lo pasa a su cuenta y lo puede operar tranquilamente. Todo aquel que se está dolarizando y que sus ahorros, que los tiene en blanco, en lugar de ir a una cueva a dolarizarse, los dolariza a través del dólar MEP, hoy está lleno de aplicaciones y de los propios bancos donde vos con un solo clic te haces de ese dólar de manera completamente simplificada, pueden seguir haciendo esa operación. Lo que no se puede es dar una vuelta en el mercado financiero pasando de un bono a otro bono y haciendo una diferencia con eso. ¿Cuánto de lo que compraban dólar MEP hacían rulo y cuánto era una operación más lineal y simple? No, la mayoría, en volumen, en cantidad de operaciones, seguro que la inmensa mayoría son operaciones de gente que va y trata de dolarizar el puchito de ahorros que les sobró, pero los pocos que entran en esa bicicleta financiera tienen otro poder de fuego. Mucho, muchísimo, estamos hablando de miles de millones de dólares, no. Pero el Banco Central no tiene ni un dólar, tiene reservas negativas. Ahora, también te digo una cosa, Diego, la semana pasada se cerró otro rulo, se cortó la intervención porque había especulación entre el AL30 y el Cenebi. Bueno, ahora toda la semana va a aparecer un arbitraje distinto en el mercado financiero si vos lo que estás tratando es de tapar todos los agujeros que tenés en un colador. Pero Ceci, si es una operación que no representa una gran cantidad de dólares, mucho menos al lado del goteo permanente que tiene el Banco Central, ¿qué puede ganar el gobierno con esta ventana que cierra como vos decías? Lo que pasa, Lu, es que no tiene ningún dólar, no es que tiene pocos dólares el Banco Central, tiene reservas negativas. Eso es lo que tenemos que entender, que las reservas del Banco Central están en negativo, entonces no hay margen para que se fuge ningún dólar por ningún lado y eso es lo que está tratando de controlar. Que en ese mercado, en el de los dólares financieros, donde está interviniendo el Banco Central para tratar de tener contenido el precio, no haya alguien que le viene y le lleva esa poca intervención para hacer un rulo y una especulación financiera. Recordemos que, decimos rulo, pero eran operaciones legales, absolutamente legales, que estaban auspiciadas exactamente por el gobierno. Exactamente. El que da todo el ámbito como para que esto pudiera funcionar de esta manera. En un mercado más libre, esto no pasa. Por supuesto, que la solución a esto no es ponerle una curita en cada agujero del colador, la solución a esto es resolver el problema de fondo, pero claramente no es lo que va a pasar. No es lo que va a pasar, el gobierno está esperando que pase el tiempo, el calendario caigan las hojas y entregar el auto, aunque sea con medio litro, y llegar, eso es lo que quieren. Primero hay que pasar junio, que va a ser largo, porque hay que esperar a ver qué pasa con la negociación con el Fondo Monetario. Ahí como lo más urgente ya para el Ministerio de Economía y para el Banco Central no es diciembre ni el cambio de gobierno. Es primero las PASO, pero ahora cada vez esos plazos se acortan más. Primero llegar con estabilidad a las PASO o sin un salto de valoratorio entre las PASO, ahora hay que atravesar junio y después ver qué pasa con las PASO, porque la tensión de esa negociación con el Fondo Monetario, que no viene de ninguna manera acelerada, ni rápido, ni para estar resuelta mañana, va a ser pesada en el mercado financiero porque todos le cuentan las costillas al Banco Central. Bien, el sector financiero, la plaza financiera, vamos a la otra plaza, que es la plaza política, que va a tratar, decía yo, veamos algunas imágenes, están armando justamente este escenario, la única y principal oradora, la única, va a ser Pablo Cristina Fernández de Kirchner. Exactamente, ese es el escenario que se está armando en la Plaza de Mayo, va a ser parecido, contábamos ayer, al último acto que hizo Cristina como presidenta de la Nación, se despidió así en diciembre de 2015, va a ser lo mismo, va a estar ella sola. Ahora hay que ver si como en el acto que hizo hace pocos meses atrás en el Estadio Maradona, va a estar ella sola en el escenario, o si va a acompañar a algunos dirigentes, o si al final saludará a algunos. Y ahí aparecen todas las acciones enfocadas en dos personas, en Guado de Pedro y en Axel Kicillof, como los herederos, junto con su hijo Máximo, de roles políticos. Claramente, Guado de Pedro aceleró en las últimas horas, mostrábamos la foto de Guado de Pedro con intendentes, toda la polémica que se desató a partir de los dichos de Gabriel Levinas, Guado de Pedro lo utilizó para discutir y para posicionarse en un montón de lados, y también está la duda de Axel Kicillof, que él y su entorno, llamativamente se llamaron a silencio en las últimas horas, viste que estaba la discusión del desdoblamiento, de si Axel podía ser candidato a presidente o a gobernador. Bueno, calma, radicales, en realidad calma, peronistas, todos alrededor de Axel Kicillof se llamaron a silencio. El que no se llamó a silencio fue Aníbal Fernández. A ver, Aníbal Fernández fue fuerte, ¿eh? Mirá, hubo compañeros que jugaron en contra de Alberto Fernández y le hicieron la vida imposible. ¿Quiénes son esos compañeros, te preguntarás? Bueno, los compañeros de la Cámpora, clarísimo. Sin dudar se refería a ellos. Exactamente. Y él dijo que, más allá de esto, más allá de que le hicieron la vida imposible los de la Cámpora, dijo que con la Cámpora ya no tiene ninguna resolución su diferencia, que él va a ir a la plaza. Vamos a ver, ¿no? Porque la plaza es Cristina Oradora, como decíamos, y la Cámpora manejando todo. Esto habrá que ver en qué lugar Aníbal Fernández tiene un lugarcito. Bien, se va purificando, entre comillas, esa plaza y va siendo cada vez más kirnerista y todo aquel que no está sumamente de acuerdo con Cristina no será tan bien recibido. Por ejemplo, Hugo Yasky opinó, es un sindicalista muy próximo a Cristina y dijo, ¿cuál es el candidato? Guado es el candidato de Cristina. Desde el 26 de mayo, todos los que confirmamos el Frente de Todos, vamos a estar trabajando para que sea presidente. Una apuesta total a la pureza ideológica, a conservar, yo lo decía en la introducción, identidad. Perderemos el poder, pero no perderemos la identidad. Ahí va. Sí, quiero ser repetitivo, recordar que el 25 de mayo es el 25 de mayo de 1810. Que el 23 de mayo, un día como hoy, de 1810, se juntaron para contar los votos del día anterior, del cabildo abierto, decidieron que Cisneros ya no podía ser el virrey y le avisaron a Lázaro Báez que dice, mira, dentro de los 200 años, sube Néstor, anda preparándote porque vas a entrar vos. Le dijeron. La verdad que es una falta de pudor enorme. Y quiero sumarme al muñequito de Tarico de hoy. ¿Quién lo paga? ¿Quién paga el escenario? Digo, porque la verdad que no es un chiste preguntar quién paga el escenario cuando los chicos lo tienen para comer. En este momento. Para bancarle el capricho a la señora, para dirimir una interna, para dirimir una interna, se afanan la fecha patria, se la roban, se la roban y hacen este gasto enorme en la plaza en donde ocurrieron las cosas en 1810. Digo, yo no sé si terminamos de entender el valor simbólico de lo que va a pasar el jueves. Es un robo de 200 años lo que van a hacer el jueves. Digo, discúlpenme que vuelva a ser repetitivo porque voy a decir cada día hasta el 25. Obaldo viene pasando y el 25 ya no es más, el 25 de mayo es el día en donde Néstor y bla. Bueno, la verdad que no. Si lo aceptamos, estamos mal. Nadie acepta. Lo que yo digo es, ahí está el que ocupa y está el que acciona y arma otra plaza y arma otro acto o limita o dice o visibiliza que están usurpando o está el que se queda y no dice nada. Lo mismo, el mismo debate es para el 24 de marzo. El radicalismo te dice nosotros celebramos, preferimos el 10 de diciembre que es el día cuando Alfonsín y la recuperación de la democracia y no celebrar el día mortuorio del golpe. Bueno, es cierto, pero ¿por qué se dejaron de afanar el 24 de marzo? Esa puede ser una discusión diferente si festejás el 24 de marzo o el 10 de diciembre. El 25 de mayo es el 25 de mayo y decir que la culpa es del tipo que no hizo nada cuando te pasan por encima la verdad que no me parece. A mí sí me parece. Te están pasando por encima y la naturaleza odia el vacío. Hay que ir a ocupar. Te están pasando por encima y la culpa es tuya que te pasan por encima. Hay que hacerlo. Hay que ir. Hay que ir, Osvaldo. Vos irías... Si hay una organización paralela que no sea en la Plaza de Mayo y vos no estás de acuerdo con Plaza de Mayo hay que ir a otro lugar. Pero es en la Plaza de Mayo el lugar donde ocurrieron las cosas. Pero está bien, bueno, reclamalo, pelealo, hace algo. No sirve en la tele que nos peleemos. La responsabilidad no puede ser de aquella persona que es la vasallada. Pero a lo mejor es de un espacio político. Es que no tiene que ser una fecha de un espacio político. ¿Qué más hacemos? Está Luis Juez. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? A ver, subite a esta charla. ¿Cómo pensar esto? Está linda la discusión. Te roban el 25 de Mayo. Ya no es el Cádiz Alcabino. No deberíamos sorprendernos esta una conducta histórica. El peronismo de apropiarse, adueñarse de fechas que son de todo. Lo lógico sería que si la oposición estuviera inteligente estaríamos armando un acto para conmemorar el 25 de Mayo. Bueno, bueno. Y diríamos, es el acto de Cristina. Porque te acordás cuando ellos decían que la patria estaba en peligro porque Cristina tenía cuestiones procesales porque la patria es Cristina para ellos. Entonces, ¿por qué no van a festejar? Esta es una cosa y yo comparto el argumento tuyo. Lo comparto porque en Córdoba el tema del 24 de Marzo nosotros sistemáticamente el 24 de Marzo nos adueñamos esa fecha y no se la regalamos a la izquierda, no se la regalamos a la cámpora. Cuando me tocó ser intendente intervenimos en el cementerio San Vicente, vino el grupo Antropología Forense, logramos identificar 11 cadáveres que habían sido una fosa común y ahí armamos el memorial y todos los 24 de Marzo nosotros no les regalamos nada. Porque al peronismo cuando vos les regalas los tipos se adueñan del tema. Por supuesto, comparto lo que dice Ovaldo, es decir, es una locura, un despropósito, un desatino, la gente comiendo de la basura y estos tipos... La naturalización, Ovaldo está señalando bien la naturalización. Pero nosotros también podríamos reaccionar de otra manera, podríamos reaccionar y decir, no maestro, esto no se lo vamos a regalar a ustedes. El 25 de mayo es el nacimiento de la patria y ustedes... Están obligando a la pelea en algo que no debería ser de pelear. Pero esto va a ser así, Ovaldo, lo dije acá hace mucho tiempo, se van a conurbanizar, se van a radicalizar, van a bajar algunos territorios. Los tipos se están preparando, a ver que se interprete para que no me saquen la chicaña, para pasar a la clandestinidad. Los tipos van a ser terriblemente destituyentes. Cuando el peronismo no gobierna, siempre es un instrumento destituyente. Los tipos no se están dando ningún tipo de legitimidad. Cristina, yo ya te están diciendo, yo estoy proscrita. No, pero para, Cristina, vos estás proscrita, si usted puede presentar. No, estoy proscrita. Y aparte, ¿sabes qué? Estoy en libertad condicional. No, Cristina, agarré el código de procedimiento. No estoy en libertad condicional porque ni siquiera cumplió la tercera parte de la condena porque nunca tuviste condenada con condena definitiva. Pero para el relato es maravilloso. Entonces, si yo te digo que la elección que viene, yo no pude competir porque estaba proscrita y así estaba, estaba con libertad condicional. Con lo cual, yo ya te estoy negando ya la legitimidad de origen. Les voy diciendo a los candidatos a presidente, vayan sabiendo con qué nos vamos a encontrar el 11 de diciembre con una banda de tipos totalmente radicalizados, fundamentalizados, que van a puntualmente a pararse a partir de ahí a negarnos cualquier legitimidad a los que hayan ganado. Por eso no hay que naturalizarlo. Por eso no hay que naturalizarlo y decirlo a cada uno de los padres. Pero por eso Cristina habla de que se viene el tiempo de una generación diezmada y que es el recambio. ¿Por qué? Porque va a ir a conservar un candidato propio, por eso Guadalajara de Pedro, por eso Axel Kicillof, que sea el candidato puro. Ellos van a la resistencia al próximo gobierno. Por eso salen a discutir con Milley a ver si tienen alguna chance de complicar a Juntos por el Cambio y por eso Cristina no va a entregar la elección nacional. Lo de Milley le resuelve, Pablito, lo de Milley le resuelve a ellos el tema del debate ideológico, los pone en un lugar y fortalece el debate y le endurece el discurso. Es más fácil pelear con Milley y discutir. Para dañar a Juntos por el Cambio ella necesita diputados y senadores para seguir siendo como ella es la que va a armar las listas, quiere después manejar el Congreso y jorobar al próximo gobierno. Luis, entonces... Y entonces tengamos que tener la guardia levantada porque ya nos viene llenando la cara de dedos hace un montón de tiempo. Sepamos que esto va a ser así. Los tipos se van a conurbanizar. En algunas provincias tienen acuerdos y pactos. En mi provincia tienen un pacto con el intendente de Córdoba para que la cámpora desembarque. Gran parte de su estructura territorial la lleva adelante el intendente de Villa María, un camporista de la primera hora. O sea, digo, sepamos que esto va a ser así. ¿No? Los tipos andan con un pasamontañas, ni el hombre a la ya no se quieren mostrar, ¿viste? Porque en Córdoba... Pero la verdad, esta es la realidad, digámoslo. Y esto no es una actitud marqueta... Yo no estoy... Pero bajo ninguna... Yo no corro a nadie ideológicamente, ¿no? Yo no hago macartismo, cada uno sabe lo que tiene que hacer. Ahora, lo cierto es que los tipos tienen una estrategia. Esa estrategia, Cristina, se va a preservar. Claramente va a ver cómo sostiene. Va a una actitud de pureza ideológica. Lo va a pretender hacer. Se va a quedar con una tropa importante de diputados nacionales que no van a ser... ¿Te imaginas en un país con el que vamos a tener en diciembre? ¿Te imaginas el valor que tienen esos diputados nacionales a la hora de un debate, a la hora de generar... Sumarles el tema de los gremios, que hace tres años y medio que no se mueven. Bueno, digo, es importante que nosotros analicemos este contexto que se nos viene porque esta es la Argentina que se nos viene. Ahora voy a pasar a algunas propuestas que empezaste a hacer en materia de seguridad para Córdoba en la gobernación. Digamos, vos soñas ser gobernador de Córdoba. No, me quiero hacer cargo de un tema que en principio el problema tienen los cordobeses. Pero dejame dar una vuelta por esto porque estamos omitiendo a alguien que venía con el caballo del comisario y ahora no sé si lo bajaron o lo pueden bajar del caballo, que es Massa. ¿Qué le pasa a Sergio Massa si se enfriara su candidatura? ¿Cómo tomaría a Sergio Massa, te parece Cecilia, a vos, si empieza a hablar de puerza ideológica, se profundiza la línea Guado de Pedro, vamos Guado, vamos Guado. ¿Qué pasa con Massa? Yo creo que yo no daría, no descartaría que Sergio Massa sigue teniendo intenciones de ser candidato. Lo que pasa es que ha cambiado claramente, cambió el viento en las últimas semanas, en los últimos días después de el discurso de Cristina. Tampoco perdería como referencia que Cristina ha jugado a escondernos su jugada todas las veces, todos los años, todo el tiempo y siempre le ha funcionado. Yo creo que todos creíamos la semana pasada que Massa era el candidato de Cristina, todos creemos esta semana que Guado es el candidato de Cristina. Pero en el medio dieron la inflación. Pero en el medio dieron la inflación. Y falta que den otra todavía. antes del cierre de lista falta una inflación. Pero también hay un dato que Cristina, vuelvo a decir, Cristina es pragmática, tiene un discurso pero es pragmática. Guado de Pedro está corriendo, tiene tiempo hasta el 23 de junio, pues el 24 de junio se cierran las listas y Cristina también envía encuestas. Va a ver dónde está Guado, dónde está Axel y dónde está Massa y en virtud de eso va a ser pragmática y va a definir. Bien, miren esta foto. Luis Juez con Macri. Miren que hubo tironeos, diferencias, todo terminó. Tiene el mismo traje así que es de hoy. Bien, anatomía de una foto. ¿A qué conclusión llegaron con eso? Tuvimos una buena charla. Te dije yo que tenía una charla pendiente, bueno, la tuvimos hoy, le he planteado la necesidad que nos acompañe en este proceso de recuperar Córdoba para los cordobeses y he encontrado un eco favorable, voluntad, gana, decisión. Bien, digamos todo, digamos todo. Me parece que vos sentiste durante un largo... No, vos sentías que tenía demasiada proximidad con Schiaretti. No, pero probablemente eso sea cierto, pero Schiaretti no es el candidato en Córdoba. Bueno, pero como que se había o encontrado en algún momento... Nosotros contamos que lo recibió ayer llora en sus oficinas. Claro, y yo dije que en algún momento le iba a pedir a Mauricio Macri que me explicara esa cuestión porque en definitiva en Córdoba, hoy junto por el cambio, lo que no ha sucedido en otros lugares, después de 24 años estamos todos juntos con una misma oferta electoral, hemos logrado aprender de los errores, hemos logrado controlar nuestras vanidades y hemos logrado ofrecer a los cordobeses la primera vez en 24 años una opción absolutamente unificada opositoral. ¿Y qué le dijo Macri? ¿Qué le dijo Macri? ¿Le pareció bien? ¿Le pareció que este salto de sabiduría a la hora de evitar los conflictos, las peleas y ofrecerle a los cordobeses una alternativa con un propuesto de gobierno, con un equipo de gente que quiere trabajar, con una posibilidad cuando después de 25 años, casi un cuarto de siglo, una provincia gobernada por los mismos personales, genera una oportunidad. Ahí vamos con una propuesta de seguridad que ahora quiero que desarrolles. ¿Te sentirías más a gusto en una boleta cuyo presidente fuera Horacio Rodríguez Larreta, fuera Patricia Bullrich? No, yo te vuelvo a repetir, nosotros hasta el 25 no tenemos otra posibilidad que mirar el escenario de Córdoba. Y a todos los dirigentes, creo que Horacio va a ir el viernes, que Mauricio se comprometió a fijar una fecha para ir a Córdoba, Patricia va a ir la semana que viene, fue Morales el sábado y armó un encuentro increíble del Comité Nacional y ahí la Fundación Allen. Digamos, vos no sos de nadie ahora, vos no sos de la boleta. No, 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 tampoco me voy a hacer el Facundo Cabral que no soy aquí ni soy allá. ¿De dónde sos? No, yo quiero ser el gobernador de Córdoba. No estás tú bien. Y tengo que ser muy cuidadoso porque ¿sabés lo que nos costó esta unidad? ¿Sabés lo que lleva una sandía en el caño en la bicicleta, loco? ¿Sabés cómo vengo pedaleando haciendo un equilibrio tan daño que es un boludo al lado mío? ¿Sabés el equilibrio que vengo aquí? Está bien, pero se habló, se habló Luis hace unos días de un frente de frentes en el cual es que haré tipo días o más. Eso fue una mentira, pero digo, pero ¿cómo te impacta? El paseador de perros, yo no lo puedo evitar. Pero ¿cómo te impacta? Eso salió de dentro de Juntos por el Cambio. Eso el paseador de perros que seita sale con el caniche, con el doberman, con el bulldoz francés. La gente no entiende de lo que estamos hablando. Bueno, hay personajes que laburan esta cuestión, que laburan con distintos dirigentes políticos y a cada uno le da el doggie que le viene y lo pasea todo. Digo, este personaje instaló en Córdoba, no hay ninguna posibilidad, ninguna posibilidad hasta el 25 de junio que los cordobeses no se concentren en ganar la provincia de Córdoba. Pablo de León te va a decir quién es. Hay un consultor de medios y asesor político que se llama Guillermo Seita que trabaja con Schiaretti pero también se lo ve por las oficinas de Uspallata de La Reta como en su momento también asesoraba a Massa. Entonces, el de la idea de una frente de frente es que vos lo has comentado acá, Diego, de que Schiaretti puede hacer. A veces el que estaba con aquella mesa que se quiso armar entre Urtube, Ischeto, más. Fue en las oficinas. Entonces, algo ahora algunos dicen... de esa teoría del centro. El peronismo del centro. el camino del medio. El camino del medio hay alcantero. Yo no soy un especialista en derecho vial pero por el medio lo único que hay es alcantero y no se puede circular en ningún lugar del mundo. En ningún lugar del mundo díganle esto muchachos. Muchachos, por el medio está el cantero y te cagan a multa. No se puede ir ni medio paso por ahí por ahí. No inventemos construcciones que la gente no tiene en la cabeza. Esta es una picardía de Schiaretti para sostener la candidatura. Y lo digo con claridad. Una picardía de Schiaretti para sostener la candidatura de su candidato local en Córdoba. Ahora miren la paradoja. Pero es una picardía solo de Schiaretti que encuentra eco en alguno de sus socios. Porque obviamente ahí es una palangana que quiere tomar un trago de agua cada uno. Pero no existe. Eso es absolutamente inviable. No va a ningún lado. Eso nació muerto. Ahí voy con la seguridad. Por tercera vez te lo vendo. Pero miren esto porque es de recién. ¿Vieron que Alberto Fernández se pasea en lugares diciendo que quiere democratizar al peronismo? Bueno, vean este tuit de apoyo tremendo a Gildo Infrán que viene siendo reelegido y reelegido y reelegido. Celebro tu decisión de ser candidato en las elecciones provinciales. Formosa tiene un gran futuro a tu lado. En los comicios de este año tu aporte como presidente del Congreso del Partido Justicialista es central para alcanzar un proceso de unidad. Bueno, Gildo Infrán se reelige hace muchísimos años ahí. La Constitución Provincial se lo permite. ¿De qué modo consiguieron esa reforma? Algo que va a estar algo que está bajo revisión en la Corte Suprema de Justicia porque esta última candidatura ya van 28 años consecutivos de ejercicio del poder de Gildo Infrán porque metieron mano en la Constitución Provincial porque introdujeron un artículo sobre la reelección indefinida pero esa candidatura tomando como referencia a lo que ocurrió con San Juan con Tucumán fue impugnada ante la Corte Suprema de Justicia hubo una opinión a favor de Gildo Infrán podríamos decir que fue el Procurador General que dijo la Corte no se puede meter a analizar esto porque es algo que está en la letra de la Constitución Provincial pero le dejó la puerta abierta a la Corte dijo pero si la Corte lo considera necesario que lo analice y la Corte lo está analizando sería la doble vara sería la octava gobernación bien la octava gobernación está en la doble vara quiere democratizar y quitarle el dedo a Cristina por un lado y por el otro lado aplaude la reelección bien claro vos te da el nivel de improlijidad mental de este presidente que tenemos que exalta la conducta de un de un autoritario de un déspota de un monárquico eso es da contrapelo de cualquier precepto básico de la democracia la alternancia en democracia es absolutamente imprescindible o sea digo yo no sé que le ha pasado a Alberto la verdad no sé que le ha pasado pero ningún demócrata puede claramente felicitar e instar a un tipo que vaya por su octava reelección el 70 75% de las provincias tienen gobierno monárquico y hay que ser contundente con esto hay que condenarlo hay que condenarlo no importa yo digo necesitamos en la Argentina animarnos a renovar esta cuestión porque es imposible en Córdoba vamos en Córdoba era imposible que un gobierno tuviera 25 años y van a cumplir 25 años bien en tu propuesta decís aumentar 50% el gasto en seguridad el presupuesto si yo me quiero hacer cargo del tema que más le duele a los cordobeses pero como se aumenta si hay plata para la campaña como no va a haber si hay plata para la pauta como no va a haber para la seguridad hoy un flagelo cualquier encuesta que hagamos en Córdoba te marca el tema de la seguridad como el problema más acuciante que tienen los cordobeses esta mañana nos levantamos con una noticia en pleno centro en el lugar más céntrico de Córdoba un pibe para robar el celular le metió una puñalada en la garganta el tema narco en Córdoba y el tema del delito urbano permanente el robo el hurto el arrebato se han convertido hoy la gente no tiene seguridad hoy no tiene seguridad entonces no es una locura que yo como gobernador se lo he dicho a todos los candidatos a presidente me van a tener el 11 de diciembre en Valcarce 50 reclamando lo que creo que como gobernador le corresponda mi provincia y mi provincia porque nunca un gobernador de Córdoba se cargó el tema de la seguridad porque es un tema de un costo cárcel para narcos pero en serio la posibilidad hoy la mejor forma que tiene un narco de operar a partir de la cárcel en la cárcel el tipo está con los celulares que le pasan operando con las bandas de la mejor manera con un nivel de impunidad absoluto y monstruoso eso lo sabe todo el mundo pero la idea sería construir cárceles exclusivas para narcos no vamos a construir un pabellón en serio para detenidos vinculados al tema del narcotráfico que sepan con claridad como funciona ese mecanismo que sepan con claridad que no van a poder tener celulares que se van a poder comunicar y nadie le va a quitar su derecho constitucional de poder comunicarse con sus familiares pero lo van a hacer a través del teléfono oficial como pasa en cualquier cárcel serie del mundo lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a ver al Chapo Guzmán y creemos que eso es lo que hay que copiar no es una locura que yo diga que quiero blindar mi provincia del narcotráfico tenemos un problema concreto en serio lo tenemos del norte que viene Santiago del Estero los informes que tenemos no es una locura que yo digo que quiero blindar la frontera con Santa Fe tenemos un problema en San Francisco en serio tenemos un problema con los narcos de Santa Fe bueno lo tenía Lucho ahí te puede contar es un tema complicado la política no quiere hablar de estas cosas Diego y yo me voy a cargar al hombro porque es el problema más grande que tienen los cordobeses la gente ha perdido nosotros vivimos en estado de queda a las 8 de la noche nos encerramos nos metemos presos dentro de nuestra casa y los delincuentes hacen lo que quieren entonces es un tema claro no es un tema marketinero es un tema jodido es un tema complicado pero es un tema que la sociedad se va a tener que animar a debatir va a tener que discutir entonces vamos a tener que afectar técnicos vamos a tener que ver que copiar ver como han hecho otros estados como han hecho otras provincias como han hecho yo necesito que la nación en esto como yo no voy a poder reclamar como gobernador y con nosotros formamos los gendarmes en Jesús María y los mandamos el conurbano bonaerense como yo no voy a poder tener un recurso humano como ese tan calificado para la frontera norte y la frontera este de la provincia de Córdoba como yo no voy a poder tener policía federal en la cantidad que necesitamos como yo no voy a poder tener acceso a los informes de los servicios de inteligencia y utilizar para el delito complejo el lavado de activos como yo no voy a poder hacer esa cosa como gobernador de Córdoba porque Córdoba nunca lo reclamó y hoy tenemos una la diferencia que tenemos con Rosario nosotros es que la banda no se están disputando en la calle los balazos pero no es de incumbencia federal finalmente te pregunto necesita un gobernador que la tenga como dos calabazas que se pare y que diga quiero este tema quiero este tema porque nosotros contribuimos desde Córdoba quiero los informes quiero que los informes la DEA quiero que me digamos quiero que podamos coordinar quiero que la policía y los organismos federales colaboren con mi provincia eso no sucede en Córdoba Luis Juez muchas gracias bueno un gusto tengan un lindo 25 de mayo el 25 de mayo patrio eso que les gusta avanzar a todos nos gusta bien gracias gracias a ustedes me acompañan voy a hablar con Luciano Laspina economista un genio Lucho ah mirá tiene el vino con la minchada es del mismo me tengo que yo pero es un genio como estás gracias Luis mucha suerte en Córdoba es interesante yo comentaba una entrevista que le hicieron el fin de semana Alberto Fernández y repite algo que el oficialismo está haciendo circular que es que quieren barrer las indemnizaciones si asume juntos por el cambio o mi ley quieren terminar con los derechos laborales vienen por tus derechos ¿qué tenés para decir de eso? falso nosotros estamos planteando que hay que modernizar las leyes laborales sobre todo para eliminar la industria del juicio que ha generado sindicalistas ricos abogados ricos algunos jueces cómplices y trabajadores pobres ese es el único objetivo indemnizaciones no está en discusión no está en discusión ¿qué sí está en discusión? multas multas cobrar intereses sobre intereses generar no tener convenios colectivos adaptados a los tiempos modernos pero te diría básicamente que era un mecanismo intermedio antes de la etapa judicial porque lo único que ha generado esta legislación es que hace 10 años que no se crea empleo en la Argentina que las pymes no contratan empleo porque tienen miedo a un futuro juicio en el cual dejan su empresa entonces ¿y esto a qué beneficia? beneficia a los trabajadores sobre todo a los 6 millones de trabajadores que están afuera del sector privado Luciano la CGT recibió Horacio Rodríguez Larreta ¿a ustedes los recibió vos? ¿está bien que diga que formás parte de está bien descripto del equipo de economistas de Patricia Bullrich? sí por supuesto ¿los recibió? ¿intentaron tener algún acercamiento? no nos llamaron pero yo iría aparte tengo buena relación con algunos de ellos compartido con Daer la Cámara de Diputados tengo buen diálogo y es más yo creo que muchos sindicalistas genuinamente saben que tenemos que aprobar una reforma laboral aunque se lo llámela como quieran que básicamente elimina la industria del juicio porque es lo que dicen los empresarios y es lo que ha mantenido a los sindicatos con los mismos afiliados que hace 10 años o sea los sindicatos están perdiendo clientes y ellos lo saben ya lo dijo Facundo Moyano ya lo dijo Randazzo sectores del peronismo que están pidiendo ayornar estas legislaciones laborales que son una máquina de destruir pymes se viene ya estamos en la temporada preelectoral falta mucho pero la dinámica inflacionaria y la crisis acelera la expectativa todo el mundo quiere saber qué es lo nuevo qué es lo que van a hacer entonces yo te quiero preguntar por el cepo también porque está diciendo el oficialismo que intentarán levantar el cepo el primer día y verán las consecuencias una serie de digamos de frases sobre lo que harían bueno el cepo es no solo un cepo a que los argentinos tengan libertad para ahorrar en la moneda que quieran o poder viajar a un precio razonable sino es un cepo al crecimiento hace 10 años que lo puso Cristina y acá estamos y es la madre de todos los problemas que tiene la economía porque el cepo lo que hace el kirchnerismo es poner el cepo para poder emitir ampliar el gasto público generar inflación y que eso no pegue en el tipo de cambio al menos por un tiempo así estamos con una inflación que está yendo a los 200% anual con lo cual del cepo hay que salir del cepo hay que salir cuanto antes mejor yo creo que lo tenemos que hacer rápido por una sencilla razón hay miles de millones de dólares de inversiones esperando para ingresar a la Argentina los sectores que van a ser parte de la Argentina en el futuro que es real hablo con las empresas mineras hablo con las empresas de energía de litio de cobre de energía eólica energía solar que están esperando las plantas de LG de LG como se dice en inglés de gas natural licuado para empezar a invertir en la Argentina lo que piden es estabilidad de las reglas de juego que vamos a empezar nosotros con los programas de estabilidad regulatoria e impositiva sectorial en esos sectores claves y un tipo de cambio unificado como existe en todas partes del mundo la expectativa de vendrán las inversiones fue una discusión en el gobierno de Macri cuando vienen las inversiones etcétera no vinieron las esperadas no va a ser distinto ahora si por qué por varias razones primero yo creo que hay una situación única si ganan siempre estamos hablando de discos si ganamos por supuesto la gente nos acompaña primero tenemos un gobierno dispuesto a hacer los cambios que Argentina necesita para generar inversión y empleo por ejemplo esta modernización laboral de la que hablamos segundo es un gobierno que si la gente nos vota junto por el cambio va a tener mayoría en ambas cámaras cosa que Macri no tuvo y tercero tenemos un contexto internacional que Macri no tuvo porque el fenómeno por la crisis de Rusia y la guerra de Rusia y de Ucrania la crisis que generó Europa el aumento de la energía la crisis de alimento que está generando más la transición energética que es no solo la transición energética a la electrificación y la descarbonización que es parte de la agenda del G7 del G20 de primera prioridad sino que además está la cuestión de no solo el alimento que ya teníamos sino que está el hecho del gas como una energía de transición que es algo también nuevo y el gas es muy caro de transportar con lo cual es mucho más barato en boca de pozo con lo cual lo que está pasando en muchas partes del mundo y que va a empezar a pasar acá en Argentina es lo que se llama re-shoring que es un montón de empresas energo-intensivas o sea que usan mucha energía que van a ir acá por ejemplo el polo petocrímico Bahía Blanca va a ser el polo exportador más grande de Argentina en pocos años ¿por qué? porque vamos a tener gas mucho más barato que el resto del mundo porque llevar un barco de gas de aquí hasta Europa es muy caro en cambio sacarlo de pozo vaca muerta hoy cuesta 3,5 dólares el millón de BTU puede llegar a costar eso mucho menos como cuesta el boca de pozo en Texas ¿el gasoducto que están haciendo ahora va a estar terminado te parece a vos en tiempo y forma? el gobierno dice que sí sí va a estar a duras penas terminado para este invierno digamos cuando lleguen las temperaturas más frías ya que importar quizás tengamos que importar menos gas y va a estar potenciado con los a plena capacidad recién en el el próximo invierno lo cual es una gran noticia para Argentina se están haciendo oleoductos toda esa inversión que no estaba con Macri en el gobierno de Macri porque no estaba esta revolución yo te digo una de las cosas que pasó con el gobierno de Macri es que era difícil contarle a los inversores era fácil contarle que había un cambio político para Argentina había un cambio grande pero era difícil contarle una historia de crecimiento que fuera creíble hoy esa historia de crecimiento está ahí y la entiende todo el mundo y está ansioso por venir a Argentina en la medida que nos normalicemos tenemos que transitar por este purgatorio que es abandonar el kirchnerismo cuando vos decís que están ansiosos por venir a invertir en Argentina vos tuviste conversaciones pero no porque estemos nosotros no digo vos lo podés confirmar que tuviste reuniones todo el tiempo todo el tiempo empresas mineras empresas de energía empresas que están haciendo plantas de LG de gas natural licuado que quieren invertir en la energía por supuesto Vaca Muerta somos el segundo yacimiento de Yale Gas del mundo o sea segundo o tercero según como se mida las reservas probadas comprobables etcétera pero o sea esa oportunidad yo te digo algo en el gobierno de Macri se empezó Galucho empezó en el 2014 creo que va a explorar esto del Yale se perforaba vertical o sea otra tecnología era como el televisor blanco y negro ahora se perfora horizontal los pozos de Vaca Muerta tienen la productividad del primer desil de productividad de los de Texas Argentina es una futura potencia energética que va a generar un montón de exportaciones eso ahora dejame decirte algo vos con Vaca Muerta puedes ser Nigeria o puedes ser Noruega el peronismo quiere que seamos Nigeria es decir taxar a esos sectores repartir en el conurbano y con Grabois repartiendo planes sociales nosotros queremos ser Noruega tener fondo anticíclico potenciar la educación pública generar impuestos razonables una infraestructura de calidad para que el resto de las empresas y de los argentinos se beneficien de eso si no vamos a ser Nigeria bien o Formosa si vos crees cuando esté Cecilia o Pablo bien está Cecilia está Cecilia Buflet ¿cómo estás Luciano? hola Cecilia ya que te metiste en el tema energético te quiero preguntar también por el dólar futuro pero ya que te metiste en el tema energético te pregunto ¿qué rol tiene que tener YPF para el próximo gobierno? para hablar también un poquito de las empresas públicas YPF es distinta de Aerolíneas pero ¿el gobierno tiene que mantener las acciones de YPF que tiene el Estado? mira yo creo que bien gestionada YPF es una gran oportunidad ahora YPF bien gestionada es una empresa que puede costar 100 mil millones de dólares es decir es una empresa muy grande y que por tanto todo ese beneficio de YPF se tiene que volcar de una forma a los argentinos digamos el 51% es del Estado argentino obviamente que las ganancias de eso eventualmente queda en el Estado argentino además paga 35% de impuesto a las ganancias que es la alícuota más alta del planeta para reinversión de utilidades que tiene Argentina habría que bajarla pero no importa pero más allá de ese beneficio tiene que ser obviamente una empresa insignia para poder potenciar negocios creo yo como está empezando a ser ahora y que habría que potenciarla mejor que deje de ser en algunos aspectos una empresa una empresa que ha sido a mi juicio en algunos aspectos mal manejada pues digamos se ha insertado la cámpora en algunos espacios de la empresa pero creo que el potencial de YPF es enorme y la tenemos que gestionar bien después yo creo que con el tiempo la gente elegirá si por ejemplo con YPF constituir las ganancias de YPF un fondo anticíclico si eventualmente hacer otra cosa con YPF que pueda generar también un fondo soberano como tiene Noruega está el modelo el modelo de Chile con la empresa del cobre que genera un fondo anticíclico para cuando las épocas de vaca flaca entonces yo creo que esta discusión se viene se viene todo con el tema vaca muerta te diría sin subir los impuestos porque Argentina no resiste más impuestos ni aún para la energía hay que empezar a generar fondos anticíclicos ¿por qué digo esto? es importante porque cuando sube el precio de la energía o las hojas sos Gardel cuando bajas sos de la arruga entonces para que no ocurra eso y no caigan los gobiernos como está cayendo este gobierno porque tuvo una sequía vos tenés que generar fondos anticíclicos bien ¿cómo se financiaría un gobierno de Juntos por el Cambio? quiero decir crédito externo no vas a tener vas a a lo mejor y en el mejor de los casos refinanciar con el fondo monetario la tarjeta de crédito que tuvo Macri no va a estar no la emisión que es otra fuente de financiamiento está estallada ya no se puede emitir más subir impuestos recaudar más impuestos es imposible hay muchísimo gasto es un es un proyecto caro el que está vigente hoy ¿cómo se van a financiar? bueno vos lo dijiste bien no hay forma de financiarse con deuda y con emisión monetaria tenemos que reacceder a los mercados para poder refinanciar la deuda que tenemos para reacceder a los mercados se necesitan básicamente dos condiciones una tener equilibrio fiscal hoy tenerlo en el futuro tenerlo hoy es mostrarlo show me the money como dicen los gringos o sea mostrame que tenés equilibrio fiscal segundo un proyecto de crecimiento del país que Argentina nunca lo tuvo tan claro como lo tiene hoy hoy tenemos una situación internacional la devuelvo a lo fiscal similar a la expansión de la frontera agrícola con los ferrocarriles a principios del siglo 19 del siglo 20 perdón de esa magnitud es lo que estamos hablando o sea tenemos una oportunidad de desarrollo enorme con crédito externo con más crédito externo pero el Estado no se va a financiar porque va a tener en nuestra visión el Estado tiene que ir a equilibrio fiscal con lo cual no va a pedir más deuda va a refinanciar con el fondo con los bonistas yo he estado en conversaciones con algunos bonistas diciéndoles mirá si ustedes nos ayudan nosotros vamos a hacer todas las reformas Argentina tiene un proyecto de crecimiento y ellos la verdad es que lo último que quieren es que Argentina vuelva a entrar en una segunda reestructuración después del desastre que hizo Guzmán que hizo un daño enorme a la reputación de Argentina porque casi rompe las reglas de la arquitectura financiera internacional en esa negociación pero están dispuestos a apostar por la Argentina si nosotros hacemos primero la reforma con lo cual conclusión vamos a ir a equilibrio fiscal como dijiste vos bajando este enorme gasto público que tenemos que hoy es insoportable en 20 segundos me tenés que contar hay una pelota del elixi de deuda interna en pesos ¿van a reestructurar forzosamente esa deuda? no no sería la solución nuclear como fue el plan Bónex la segunda hiperinflación de Menem vino después del plan Bónex la primera había sido Alfonsín pero la segunda vino después del plan Bónex porque destruirse el sistema financiero no es una posibilidad un plan Bónex bajo ningún punto de vista Luciano Laspina gracias hemos construido escenarios potenciales de que pasaría así perfecto gracias por haber venido por favor vamos a hacer una tanda por favor vamos a presentar a Rolo Barbano hola Rolo ¿cómo estás? ¿qué tal? muy buenas noches Diego ¿cómo te va? bueno vamos a actualizar la información del caso del policía estaba de civil fue abordado estaba con su novia y quisieron robar la moto mata al delincuente iban dos delincuentes vamos a recordar que uno de ellos apuntó a la novia usó su arma primero para apuntar a la novia amenazarla de muerte así es Diego el video es muy explícito este policía local de Ituzangó llegaba a su casa en Moreno con su novia de 22 años cuando aparecen dos motochorros según los testigos había una segunda moto con ladrones que no se vio lo apuntan con algo él piensa que es un arma luego se sabría que eran dos caños atados con cinta se baja de la moto la apaga y cuando el ladrón se sube a la moto de la víctima el policía saca su arma dispara cuatro veces le acierta en la espalda al ladrón que tenía 28 años y que venía de cometer otro robo de hecho tenía los documentos de la víctima del hecho anterior el cómplice del ladrón o los cómplices según los testigos escapan el ladrón queda muerto ahí en el lugar tenía 28 años se llamaba Andrés Carbonell ¿qué ocurre después de este video? el policía que está de civil como ves llama al 911 avisa lo que acaba de ocurrir y la justicia dispone su detención el policía queda preso desde la noche del domingo hasta hace un rato nada más Diego ¿por qué? porque el fiscal Gabriel López lo indagó obviamente lo que se investiga es un homicidio agravado escuchó las explicaciones de este policía que dijo yo en todo momento me quise defender vi que me apuntaban apuntaron a mi novia tuve miedo por mí tuve miedo por ella tenía miedo que nos mataran lo dijo el policía mientras lloraba yo saqué mi arma para defenderme siempre pensé que los ladrones tenían un arma disparé cuando lo vi caer al ladrón paré de disparar contó incluso que le quedaron 10 balas en el cargador que él no utilizó dijo cuando lo vi caer me quise morir la verdad se me vino el mundo abajo fue la expresión que utilizó y dijo yo nunca quise quedar en esta situación yo recibo dos prácticas de tiro por año en la policía acá me tuve que defender no quise matar que hizo el fiscal lo liberó el fiscal en principio entiende que lo que ocurrió acá fue un exceso en la legítima defensa que es un delito que se castiga con uno a cinco años de cárcel ¿por qué? porque se entiende en estos casos veremos cómo sigue la causa pero el fiscal lo que entiende es acá hubo una legítima defensa porque hubo una agresión ilegítima pero el policía se excedió en el medio empleado para defenderse o sea no hubo una proporcionalidad entre la amenaza que tenía y la reacción que él tuvo pero tampoco llega al punto del homicidio agravado del asesinato esto es lo que entiende la fiscalía hasta ahora el policía está de regreso en su casa pero sigue bajo investigación judicial bien está con nosotros Fernando Soto que es abogado de Chocobar que fue un caso no igual pero tuvo características también en donde generó un debate acerca de qué debió haber hecho Chocobar se estaba defendiendo debió haber perseguido o no etcétera ¿cuál es tu mirada de este caso? yo no tengo dudas que el oficial Lucas Mallea obró correctamente obró correctamente porque hay que estar en las circunstancias de modo tiempo y lugar él estaba a la noche en un lugar que no es nada plácido en moreno lo abordan dos en una moto posiblemente sean dos lo encañonan luego se vio que era un arma tumbera o un similar pero él vio que lo estaban amenazando con un arma y se bajó a la moto lo amenazaban de muerte en ese momento sintió miedo él lo dijo en la indagatoria como lo dijo Rolo él tenía miedo y él además tenía miedo de que se dieran cuenta que era policía de que lo palpen y que le encuentre el arma porque en esos casos lo fusilan a los policías directamente cuando se dan cuenta que son policías que la víctima es policía entonces en el momento él disparó con el único elemento que le da el Estado es verdad lo que dice Rolo el fiscal entendió que la calificación no era que salió a matar lógico no salió a matar pero que se excedió por el medio empleado y que otro medio tiene no le da el Estado otro medio y él está además de autorizado obligado a repelir los delitos los policías son policías 24 por 365 todo el año y además cumplió el deber como Chocobar tenía que defenderse a sí mismo y a su novia hay un convenio de derechos humanos que se llama principios básicos sobre el uso de las fuerzas de la fuerza y las armas de fuego por los funcionarios encargados de cumplir la ley nombre largo tiene desde septiembre de 1990 un convenio que se sancionó en Cuba que establece que los policías no deben usar las armas salvo en el artículo 9 cuando esté en peligro inminente la vida o las posibles lesiones gravísimas incluso autoriza a disparar para la detención e incluso para evitar la fuga en este caso yo quería plantear un contrapunto me pongo una voz le hablo pero digo acá en este caso primero no estaba trabajando el policía fue víctima de un robo por supuesto y el ladrón estaba escapando en el momento en el que él dispara esto nos cambia un poco su óptica de los hechos porque tenía alternativas el policía por ejemplo disparar al aire por ejemplo plantear un pedido de apoyo policial de la policía de la zona había otras alternativas uno estima en principio más que disparar a matar porque acá usted sabe bien el primer balazo entró por la espalda del delincuente después recibió tres tiros más podría haber buscado otra alternativa cuando no estaba ya claramente en riesgo de su vida sino que el ladrón estaba llevándose justamente lo que había robado en todo caso hay una defensa de la propiedad pero no tanto de su propia vida cuando el ladrón ya está huyendo claro parece así en realidad cuando uno lo ve pero nosotros lo estamos hablando sentados cómodamente aquí tranquilos y yo conté los segundos que él tuvo desde que lo encañona y la punta en la cabeza y le dijeron a los gritos te quemo te quemo te mato dame bajate de la moto lo digo con fuerza porque se lo dijeron más duramente y desde ese momento hasta que dispara pasan nueve segundos él tuvo nueve segundos con miedo porque para él y sensatamente era así el peligro no estaba conjurado porque se había subido la moto porque eran dos y más de una vez pasa que se han vuelto y lo matan porque sí Maxime si hubiesen advertido sospechado que él era policía entonces en ese momento no tenía el tiempo que nosotros tenemos para reflexionar o el que tienen los jueces lo digo un poco irónicamente tomando un tenso escritorio cómodamente ojeando el expediente o viéndolo en la pantalla de la computadora tranquilamente él está además cargado de adrenalina y estrés porque el hecho de que sea policía no priva que las funciones biológicas sean de miedo pero él debe obrar y él no tenía más recursos la capacitación que recibe es una vez por año disparar balas por dos horas pero lo que le digo es tiene el tiempo como para tomar una decisión alternativa él se aleja de la situación y su novia también pero yo les propongo algo ¿por qué no conocemos primero qué dice fríamente la ley y después por supuesto que hay el contexto las condiciones la adrenalina pero en teoría aprendamos esto yo necesito también conocerlo uno sabe que si te intrusan tu domicilio aquel que tiene un arma se puede ver porque están invadiendo tu propiedad ¿qué dice la ley sobre si a vos te roban algo por ejemplo una moto o un auto y se empiezan a escapar el que tiene armas ¿esa es su propiedad o solo si entran a tu casa están violando tu propiedad? pues es que en el código civil y comercial respecto a recuperar la cosa es una defensa prevista en el artículo 2240 y establece que el que pierde la posesión de una cosa tiene la facultad de recuperarla con fuerza suficiente inclusive ya estaba en el código civil desde 1871 y se le agregó en el código civil y comercial de Lorenzetti en 2017 cuando no hubiera en el momento posibilidad de esperar el auxilio de la autoridad o de la fuerza pública en el código penal está en el artículo 34 inciso 6 desde hace 100 añitos ¿qué es lo que dice? porque vamos a recordar el que sabe Rolo pero yo recuerdo el ingeniero Santos que después tuvo muchos problemas porque dijeron lo persiguió durante muchas cuadras al que le robó en pasacasset tuvo tiempo no estaba en riesgo su vida se le arruinó la vida Santos durante mucho sabemos lo que pasó pero Santos es distinto porque persigue a los ladrones que estaban desarmados y los ejecuta dentro de un auto bien pero ¿cómo es? tiene que haber una agresión hay un caso similar perdón quería marcar esto responder solo lo que dice Diego que es tiene que haber una agresión ilegítima para que vos te puedas defender ¿sí? un robo con armas o sin armas es una agresión ilegítima pero la ley te pide que haya una equivalencia entre la agresión entre el ataque y la defensa o sea que esté equilibrado bueno pero si acá te atacan con un arma dicen que van a matar a tu mujer ¿por qué algunos jueces y algunos fiscales y por qué eso todo opinable y el doctor por supuesto no va a dar su opinión porque algunos entienden que en el momento en el que el ladrón escapa la agresión ya terminó y vos ya no estás en riesgo de vida entonces no tenés por qué atentar contra la vida del otro ¿qué pasa acá? hay una agresión la propiedad también está protegida por la ley penal vos podés defender tu propiedad el tema es si no es excesivo matar para defender tu propiedad y esto es un poco lo que está planteando hoy el fiscal acá hubo una defensa correcta de algo ilegítimo pero hubo un exceso esto es lo que está diciendo la ley ¿y otra opción podría haber tomado? no esto fue un asesinato una aclaración lo que dice él son tres requisitos del código penal artículo 34 inciso 6 el que lo quiere googlear en infoleg es la versión oficial dice que tiene que haber agresión ilegítima lo estaban afanando lo estaban robando tiene que haber falta de provocación suficiente no es el caso y tiene que haber así dice el código penal un medio racional para repeler la agresión fue escrito hace 100 años no se reformó nunca no es lo mismo una circunstancia ahora cuando salimos del canal en moreno a la noche uno contra dos y en ese momento la agresión estaba presente no podemos decir ah dos como estaba en la moto eran dos que ya no tenía peligro él declaró yo tenía miedo y realmente el miedo que tenía era razonable porque si le llegaban a disparar hoy lamentamos un policía más muerto bueno pero tampoco se puede disparar preventivamente Fernando no disparó si le llegaban a disparar pero tenés que esperar que te disparen primero ese razonamiento me parece que también acá lo que subyace en todo esto es hay gente que dice mató un chorro un chorro menos y está buenísimo yo no estoy diciendo eso no digo lo que subyace no 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 estoy de acuerdo y también hay un discurso un poco equivocado no no estoy de acuerdo porque defendamos a los que actúan para protegernos porque eso valdría para alguien eso valdría para alguien que quiere aplicar justicia por su mano propia el que sale a matar no el que se está defendiendo además insisto lo único que tenía era su arma y él está validado insisto está obligado a ejercer la autoridad entonces él estaba en peligro permíteme podemos diferenciar qué pasaría si este señor no era policía era un señor que tenía no sé tenencia o portación de armas si hubiera pasado estarían las mismas circunstancias pero es tenía tenencia o hubiera cometido un delito porque policía debe obrar porque si él no persigue a los delincuentes comete el delito de no persiguir a los delincuentes que están en el código penal este es el debate acá no hubo una persecución acá hubo un disparo contra alguien que escapaba si no no hay debate digamos la cuestión es una cosa es perseguir un delincuente como hizo Chocobar para detenerlo que había casi asesinado a una persona por milagro no lo asesinó y tratar de detenerlo y otra cosa es después de ser víctima de un robo no descender un tercero disparar a matar pero en ese momento vos mismo decías Chocobar que lo había apuñalado que ya había pasado el hecho que estaba en otro lugar y acá hay una concomitancia que ni siquiera estuvo en el caso de Chocobar era en el momento que lo estaban robando él no tuvo tiempo para decidir nueve segundos en toda la secuencia bueno te hago un poco de foco ahí en el tiempo en el temple en la posibilidad de resolución de un policía con un arma de fuego que evidentemente tiene mayor responsabilidad que cualquier otro ciudadano en esa circunstancia se supone que deberían recibir algún tipo de capacitación deberían debería haber buscado otra alternativa como dice Rolo hay algo en lo que institucionalmente ahí se estaría fallando no, no yo creo que no más allá que es bastante deficiente la formación que tienen tienen formación mínima suficiente bueno pero una formación deficiente puede derivar en una situación complicada cuando digo deficiente es que el entrenamiento una vez por año esperando dos horas no es suficiente ellos se tienen que pagar sus propias balas y tienen un entrenamiento aparte pero tienen para no me dejan retroceder un poco no tenía dos caños unidos con cinta haciendo de escopeta tumbera claro pero en ese momento no hay que diferenciarlo pero como diferenciarse la oscuridad imposible déjame ser preciso con esto eran dos caños atados no era un arma tumbera que simulaba ser un arma tumbera por supuesto que no hay como saber eso está claro ahora me parece que no podemos avalar que el policía no tuvo otra opción en esta situación porque en esos nueve segundos pudo haber decidido otras opciones como no tirar a matar porque tiene que disparar a matar esto es terrible lo que ocurrió nadie celebra la muerte ninguno me nada en una zona liberada tan liberada que podían dar el policía y la novia a las ocho y media de la noche sin casco y que nadie lo detenga y los chorros venir de robar a otras víctimas sin casco porque resalto lo de casco porque hablamos todo el tiempo de prevención de los delitos y la prevención mínima es si hay alguien dando vuelta en una moto dos personas sin casco que alguien los pare y le pida los papeles bueno eso no ocurrió y por eso suceden estas situaciones perdóname Osvaldo porque que tiene que ver el casco con el asalto que está cometiendo una falta flagrante y no hay ningún policía que siquiera se le ocurra hablar de la zona liberada para ver que pasa digo es una prevención mínima mirá lo mínimo que te estoy diciendo en la provincia de Buenos Aires perdón Roblo vas ni de día ni de noche Fernando por eso suceden estas situaciones donde el chorro y la víctima quedan mano a mano y el estado que lo que tiene que estar no aparece nunca ahora bien cuando el policía en esta situación apaga la moto se baja retrocede no puedo aceptar lisa y llanamente que no tiene la capacitación suficiente para saber que cuando saque el arma y tira a matar por la espalda va a dar como resultado matar a una persona que está escapando esto no pasa porque la ley te habilita el uso de la fuerza pero la ley te pone el límite para Rolando escúchame esto hay que declararlo porque no es por una falta de capacitación él tuvo segundos para decidir sobre su propia vida y la vida de su novia que estaba en riesgo nosotros lo estamos viendo tranquilos insisto pero él estaba con miedo con temor así lo declaró y el propio fiscal que lo había acusado de homicidio doloso es decir de salir a matar yo creía que era el juez pero me aclararon que fue el propio fiscal que se dio cuenta porque fue al lugar cosa que no suelen hacer los fiscales y se dio cuenta que efectivamente él se sintió en peligro entonces le dijo pero habló del exceso claro pero habló del exceso ok ok el exceso está bien pero estamos hablando de que él estaba en un marco de legítima defensa ¿está de acuerdo usted con esta carátula con este exceso en la legítima defensa? para mí obró correctamente ni siquiera es exceso pero en todo caso esa sería la calificación tiene un costado que él no va a poder elegir juicio por jurados porque solamente puede ir a juicio por jurados con una pena mayor de amenaza de 15 años ahora doctor y cuál es la diferencia y va un jurado un tribunal común y el pueblo de sí es muy distinto de los jueces tiene un sentido común que para mí los jueces perdieron hace tiempo mirá el caso nomás del médico ¿cómo se llamaba? el médico que se defendió y mató un ladrón y el carnicero Yarsun que el jurado los absolvió Cataldo Cataldo los absolvió por unanimidad y los tribunales vamos cerrando doctor yo quiero correrme y no estar especializado como rolo digo yo venía recién al canal y acá a tres cuadras había un control de motos no se lo pasé porque venían autos ahora digo eso pasa en la ciudad de Buenos Aires usted dice en el conurbano tierra de nadie uno piensa entonces con ese criterio cualquier persona que vive se puede armar y con ese criterio cualquier policía tiene la decisión de gatillo lo que es gatillo fácil para mí que es la decisión de obrar como le corresponde hacer justicia por mano propia pero este no es gatillo fácil no 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 yo digo perdón voy a repetir no es gatillo fácil perdón puede hacer justicia por mano propia de acuerdo al criterio que fuese un policía con tu novia en una moto en la oscuridad dicen la amenazan de muerte a tu mujer te muestran una escopeta que vos no sabes en el vértigo si es de verdad o mentira insisto el policía el policía estoy en contra de la muerte totalmente puedo dar mi idea el policía toma la decisión de hacer justicia por mano propia y le dispara y le dispara le disparó por la espalda no no es justicia el disparo el video que estamos viendo le dispara por la espalda no 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 como que no justicia por mano propia es querer matar a alguien para hacer justicia él se estaba defendiendo lo estaban afanando pero estaba de espalda le tiró a una persona de espalda o le tiró a una persona de espalda pero dejemos déjeme aclarar porque si no se va a entender mal lo estaban asaltando a cualquiera que le pasa a mi me pasa eso y yo no voy a nunca accionar así porque no uso arma porque no nunca le dispararía en mi vida a nadie esta es una persona preparada para disparar y claramente fue víctima de un delito ahora yo lo que digo es tiene que tener tiene una preparación que los ciudadanos de a pie tenemos que las personas que nos cuidan estén preparadas de una manera le está disparando y le disparó por atrás efectivamente no podemos permitir que en el conurbano pase esto en todos lados bien está clarísimo creo que es sumamente difícil basta ver la repercusión que tiene y genera mucha identificación en este punto es decir la gente se siente a la intemperie es decir pero la respuesta no es matar por respaldo pero está claro nadie está diciendo estamos colando nadie está diciendo eso de ningún modo yo lamento no estamos diciendo nadie celebra y dice uno menos no hay un contador de chorros no es eso lo que estamos diciendo es que pasa si amenazan de muerte a tu pareja te roban algo y vos no sabes si te dan vuelta y te queman no 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 sabés no vos no podés darle por la duda que se demuestra pero no es no es por las dudas no pero Diego este tema este tema ¿sabés qué pasa? se mete en la campaña y yo si me permiten lo quiero relacionar con otro tema que por ahí vamos a hablar después perdón si salteo pero aparece el tema del DIPI en la matanza entonces empiezan a aparecer soluciones discursos fáciles a un problema tremendo que hay en la provincia de Buenos Aires fundamentalmente acá vino juez y habló del problema de la inseguridad en Córdoba yo te quiero decir una cosa cuando vas a la noche en el conurbano no respetas los semáforos ¿por qué? porque la gente se siente desprotegida yo te quiero decir entonces el discurso el discurso el discurso fácil ante la violencia hay que tener mucho cuidado en los medios de comunicación como lo manejamos nosotros entonces no hay que justificar que se mate una persona por la espalda a nadie un abogado penalista me dice gatillo fácil es rematar a un tipo indefenso ahí tenés la pauta cuando él disparó no disparó más de ninguna manera pero no está indefenso es un tipo que viene vos crees que está armado te mostró una escopeta doblecada pero yo no quiero una policía que matara pero yo tampoco bueno entonces decimos de justificar lo que hizo pero no está la justicia está diciendo exceso en legítima defensa Rolo yo no digo que yo digo que hizo mira son más papistas que el papa porque el propio fiscal le dio la libertad y consideró cuando él lo había acusado con las pruebas y viendo el expediente dijo no no salió a matar no no es justicia por mano propia no es gatillo fácil es exceso Rolo nadie está invitando a que la gente vaya a una armería vaya a su armería próxima y con no está en la manera yo no creo que sea una solución lo que estoy diciendo es que hay una sensación de indefensión absoluta hay una situación donde están sobre tu moto sobre tu integridad amenazando a tu propia pareja y va a 200 kilómetros por hora la solución te la tiene que ver el estado bueno pero si el estado pero Rolo no vale que la policía no vale que la policía no vale que la policía en ese momento poder detener a esta persona no tirarle si dan vuelta y matan a tu pareja vos no va a haber un día que puedas dormir diciendo por qué Nuzela y si vos te equivocás y le tirás a un tipo que no era y que estaba no Diego lo que puede pasar es cualquier cosa no porque si no el discurso si no el discurso es que uno es funcional que uno es funcional los delincuentes no es así no entonces uno como ciudadano le tiene que reclamar al estado seguridad y seguridad es que haya en ese lugar seguridad que hubiera habido un control que parara los que andan sin casco y que el estado accionara y eso y dentro de todo eso es que un policía actúe de una manera que podría actuar mucho más capacitado y profesional que cualquiera de nosotros y digo que yo no sé usar un arma veo un arma y me hago pisa encima porque no la sabría usar bien gracias por la imagen pero quiero decirte esto descomprima que la inseguridad digamos también escuchamos esto que se politizó por supuesto habló Patricia Burrich u otras expresiones Guado de Pedro también pero digamos vos también escuchaste cosas acerca de que esto va a llevar mucho tiempo y vos decís bueno vean exactamente que dijo Guado de Pedro por ejemplo Patricia primero el policía actúa infragante y delito que es infragante y delito doctor en el momento la expresión es en flagrancia en realidad es cuando está sucediendo el hecho de hecho la apropiación estaba sucediendo no es que se había escapado fue a la casa y le disparó sin embargo bueno seguí leyéndolo porque es importante lo que dice Patricia Burrich porque hay una confusión ponerlo de nuevo sin embargo hoy está detenido si hubiera sido al revés el motochorro estaría libre la policía debe tener el respaldo necesario para poder cumplir su rol cuidar a la ciudadanía y saber cumplir si hubiera sido al revés estaría libre el motochorro perdón estaría preso por haber matado un policía y además este policía perdón Fernando Porname pero estaba pero no le quería explicar qué pasa con los policías tenemos tiempo Rolo tenemos tiempo pero qué el tuit a los policías esperá Rolo yo te escuché escúchame en esto los policías reciben una capacitación para usar el arma le dan un arma le dicen cómo tienen que usarla le dicen los principios básicos que te nombré de la ONU una vez que la usan siempre en todos los casos hacen un sumario le secuestran el arma y con ese sumario no son elevados no ascienden no le dan los cursos de ascenso no le dan los destinos aunque lo usan correctamente no pasa eso aunque lo usen correctamente y no tengan causa penal miren qué dijo Guado de Pedro ¿qué hacemos con él? que se le preguntó hoy en un canal en América dijo es parte de los problemas que se utilizan mediáticamente para hacer campaña si queremos resolver la inseguridad de Argentina tenemos que dejar de tomarlo como algo que es parte de la campaña y algo tan frívolo no pero también se va a tomar mucho tiempo yo digo la provincia de Buenos Aires es del 83 salvo un mandato un espanto esto no puede ser perdón Diego perdón esto no puede ser la respuesta de un ministro nacional un ministro nacional debería decir que deberían hacerse cargo de la inseguridad y está claro porque el ministro de seguridad de este gobierno es Aníbal Fernández ¿vos te imaginás si hubiera sido un policía de la ciudad? pero obviamente ustedes saben lo que hubiera pasado estaría verme en la cabeza pero por eso digo que tengamos cuidado porque en la campaña van a aparecer los discursos fáciles y vuelvo a decir el DIPI en la matanza es candidato y tiene todo derecho el mundo a hacerlo me preocupa que sea candidato o intendente cuando vos si sos intendente tenés que gestionar y tenés una policía y tenés que discutir si tenés una policía local guarda con los discursos fáciles estas cosas tremendas es cierto lo de los discursos fáciles pero no hay ningún tipo de discurso no escuchamos al ministro de seguridad de la provincia no escuchamos al ministro de seguridad de la nación lo que estamos diciendo si lo escuchaste Aníbal hablando de la plaza de mayo no hablando de esto obviamente que no habla de esto son los responsables absolutos de lo que pasa porque esta falta total del estado hace que estemos en estas zonas grises diciendo con Rolo yo creo que si ese señor como hemos visto en tantos casos cuando se van da vuelta y dispara que era una posibilidad muy plausible en ese momento con el poco tiempo que había ocurrido digo la verdad ha sido un exceso ha sido un exceso lo dice el fiscal no quiero meterme en cosas que no termino de entender ahora no me parece tan equivocado Osvaldo la decisión sobre la vida y la muerte de otra persona no podemos ponerla en cabeza de un policía pero el señor el policía con su novia no eligieron que vengan dos personas que eligió estar en riesgo de vida no lo eligió el policía perdoname pero yo no voy a avalar pero vos yo tampoco te estás yo no avalo Rolo lo que eligió que pasara esto lamentablemente pero la elección que hizo fue la de sacar el arma cuando el ladrón estaba arriba pero vos das por hecho que no nosotros creemos que no hay consecuencias y que está todo bien nadie dice que está todo bien es terrible nadie dice que está todo bien cargar con una muerte es terrible vos no sabés qué te va a pasar si se van a querer vengar lo que digo es una situación terrible que toca en la vida y hay gente que tiene que hacer una elección a mil kilómetros por hora acerca de qué puede estar pensando el tipo que se acaba de subir una moto el policía en este caso ¿cómo sabés vos que ese señor además no se da vuelta y te cae toma posición de tiro y dispara cuatro tiros por la espalda eso es una decisión racional la justicia le pone un límite si no nos gusta lo que dice la ley la cambiamos pero estamos de acuerdo con lo que dice la ley pero estamos de acuerdo con lo que dice la ley el doctor Soto está diciendo que esta persona directamente no debería tener una causa judicial te estás olvidando algo muy importante que es el que sale a robar con un arma o engañando para que se asuste creyendo que es un arma tiene que aceptar como posible que el que lo asalte tenga un arma y ejerza su legítima defensa entonces se está exponiendo violando la ley y la víctima no quiso protagonizar nada lo que quería sabés que quería hacer era comprar comida al supermercado con su novia era todo lo que quería hacer porque es un laburante se levanta las 5 de la mañana para ir a trabajar y el otro fue a afanar y le importó 3 pepinos y cualquier policía con experiencia de caja te dice prefiero un ladrón que escapa a matar por la espalda porque sabe que tiene consecuencias legales en esos momentos él tenía el miedo y a mí me parece que ese miedo era totalmente sensato de que lo mataran a él o mataran a su novia y como dijo Diego eso podría haber pasado y si pasaba pero sabés que pasa si hubiera pasado no podemos esperar no podemos esperar no podemos esperar porque si no hay una siquiera va a cerrar se mate por la espalda de la Argentina personas que escapan están dentro del derecho pero no es lo que yo pienso Rolo están desplegados los argumentos es un tema delicado triste terrible digamos no se celebra la muerte de nadie desde ya no hay un contador de ahora uno menos no es eso lo que estamos planteando lo que estamos planteando es cómo se toman decisiones a mil kilómetros por hora con un estado ausente cuando te vienen a abordar te amenazan hay un arma y vos no sabés qué puede pasar desde acá yo creo que es fácil decir sí evidentemente ya estaba de espalda la moto se estaba yendo era claro pero cómo sabes en ese momento cómo te juega la cabeza que un policía pudo haber estado entrenado más con más temple puede ser ahí está la carátula del fiscal es una discusión que está abierta con una sociedad muy baqueteada con la inseguridad muy encerrada muy difícil es cierto atendible la discusión gracias por haber participado con valentía de la discusión porque también hay gente que puede decir no, no opino me cuido no digo lo que pienso porque después nada estuvo nada genuino haberlo hecho gracias gracias doctor Soto bien a usted Pablo de León bueno Javier Milley tuiteó y posteó en sus redes y rompió algo que muchos habían dicho es más Santiago Fioriti lo contó en su columna en el diario Clarín que el DIPI es el candidato de Milley en la matanza ¿se acuerdan? pobre Samida estará un poco triste que se había autopostulado y Milley le había dicho de ninguna manera bueno confirmaron y Milley dijo que tienen una gran relación que son amigos bueno finalmente el DIPI será el postulante que irá a discutir a el distrito más populoso y donde el peronismo se hace fuerte el peronismo está discutiendo si Fernando Espinoza va por la reelección algunos dicen que debería ser Verónica Magario la vicegobernadora la candidata bueno porque los números le dan muy fuerte para Milley habrá que ver si el DIPI se lleva todos los votos que hoy Milley tiene en el distrito más grande de la provincia si hay foto ¿cómo dice la frase? hay video a ver ¿vamos a dar un batacazo en la matanza? si bien gracias creo que me pasa que estando en el partido también me doy cuenta de lo que viví durante tantos años en la matanza y hoy junto a Javier creo que vamos a a realmente cumplir es lo que nunca se cumplió lo que se prometió siempre y nunca se cumplió y esta vez si se va a cumplir así es porque la libertad avanza ¡viva la libertad carajo! bueno ahí está es un candidato firme de de Milley bueno es interesante que aparezca más allá que el DIPI es una persona muy popular mucho éxito musical tiene un programa de radio que diga claramente bueno si él estuviera ahí ¿qué haría? porque acá hay un tema el intendente es la primera ventanilla de cualquier persona cualquier persona tiene un problema como el que discutíamos nosotros hasta el tema de un impuesto que te aumentan vos tenés que decir bueno tal manera te lo resuelvo tal manera te lo puedo atender o tal manera no puedo contestarte es la primera ventanilla bueno claramente quienes sean intendente el DIPI candidato intendente el DIPI o cualquiera tienen que tener propuesta concreta para la gente ¿no? bien y fue entonces que sonó el teléfono aló perdón ¿me acompañas? el DIPI el DIPI el DIPI puede ser el DIPI por favor por favor tenemos ya Espinoza tenemos ya Verónica Magario por favor está refrescando muy bien a comparar la estatura no van a comparar la estatura moral aprendan a organizarse aprendan a organizarse hace mucho que no escuchamos el aprelado la matanza avanza hace frío en la plaza hace frío en la plaza máximo estamos unidos y organizados Sheikman de León aunque les duela en el alma 20 años no se borran así nomás no nos van a poder callar y menos que menos la vas a poder callar a mamá el único peronismo aprendan a escuchar aprendan a escuchar aprendan a escuchar el único peronismo es el que va a estar en la plaza escuchando a la única líder de los las argentinos y argentinas o falta alguien importante si falta uno los importantes vamos a estar falta uno falta uno si es todos menos uno quien falta mañana bueno salvo los traidores que aprovechan para borrarse como uno que yo sé que viven olivos a diferencia de papá y mamá que nunca se borraron jamás se escondieron bueno depende bueno sí bueno Alberto Fernández ¿por qué no lo invitan? él dice que fue socio el grupo Calafate fundador del kirchnerismo él estuvo ahí ¿qué pasa? ¿por qué no lo invitan? no sé ¿hay que invitarlo? yo preguntaba no digo ese ya que está cerquita ya que vive cerca ahí atrás no va a estar a la mañana en el tedeum no pa claro bueno ahí está que se quede con la iglesia que se quede adentro de la iglesia confesando sus pecados cuando queremos ir en la plaza no tienes carapela Máximo opa bueno yo tampoco y vos no tenés dignidad que me lo diga usted que rígido que me lo diga usted a ver picantense sáqueme a mí sáqueme a mí y picantense no sea metiche sí ahí está ahí está yo la llevo en el corazón en la escarapela por favor no me chicaníes con eso ¿se puede ver? estuve trabajando estuve armando el escenario yo solo acá por favor ¿quién lo pagó? por favor sí casi me ríe casi pero bueno ajustó tuerca ahí laburó estuvimos acá organizando todo para que sea una fiesta y lo van a ver y lo van a transmitir y se van a indignar y bueno y ese es el combustible que necesitamos para seguir haciendo daño después la gente ve va al vivo de YouTube pum lo pone para atrás y ahí ya pero escúcheme Alberto no va a estar va al Tedeum pum se va a tomar el chocolate a olivos tiene miedo que lo chifle y se oliga a Brasil ¿qué le quedó? pero imaginate Pablo si llegaban a ir todos esos que vos nombrás yo tenía pensado pararme como Joaquín Fénix en Gladiador ¿te acordás que hacía de un heredero del trono inseguro y traumado? bueno yo me gusta ese papel yo había pensado en pararme tipo Coliseo Romano y bajar el pulgar para que todos los chiflen a Alberto a Scioli y a Massa no se me dio pero ya los voy a agarrar ayer hicieron un comunicadito lo del Frente Renovador y hoy estaban Cecilia Moró todos Sebastián Galmarini todos se sacaron la fotito conmigo todos amenazan 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 pero Mañeto no les puede dar de comer únicamente donde van a comer es en el frente de todos así que bueno igual Sergio se tiró arriba de la bomba agarró la papa caliente por eso yo quiero ver que le digan va al Paraguay a generar buenas relaciones con Shanti Peña está muy bien bueno el market friend y el amigo de los mercados que tiene que conseguir la plata del fondo yo lo que les quiero decir es quiero ver la escena si ocurre hay que ver si ocurre pero quiero ver que lo agarre usted del hombro y vamos a caminar y usted le diga no es bueno que te presentes vos de candidato es mejor que Guado se tire sobre la granada ¿cómo se lo va a tomar Sergio? yo me siento como esos técnicos que quieren darle una oportunidad a determinado jugador pero resulta que el jugador entra y las empieza a tirar todas a la tribuna y bueno y entonces bueno nos pega una entonces empiezan a bajar los murmullos de la platea y después se suma la popular y ahí ¿qué hace un buen técnico Diego? lo saca para cuidarlo le doy otra sugerencia por eso va a Paraguay Sergio en vuelo privado como siempre porque Sergio con el rebaño no viaja para que no lo chiflen y él aceptó gustoso no vaya a ser cosa máximo que a las 12 de la noche se declare victorioso se vaya a dormir y a las 2 de la mañana los votos hayan dado vuelta y haya perdido no sé si recuerda la escena de su primera candidatura cuando se hace candidativo por primera vez a las 12 de la noche festejó un triunfo se fueron todos a dormir y a las 2 de la mañana se cargaron los datos y resulta que había perdido usted picanteado por Lucía Salinas en su propia tierra no sé si se acuerda se le anima Lucía Salinas está bien está bien ya vaya a volver a Santa Cruz usted también si quiere nos encontramos en Santa Cruz bueno gracias si por mí fuera yo el candidato mañana en Santa Cruz gracias parece que a todos les gustó Puerto Madero bien gracias gracias Diego te quiero agradecer igual Diego gracias por lo de Levinas el otro día no vino fenómeno no lo conocía nadie y ahora de golpe la estrategia de victimización viene bárbaro si meten una nota así por semana les prometo pauta de ANSES y PF y PAMI aprendan a ayudar aprendan a ayudar aprendan a ayudar aprendan a ayudar sigan allí sigan allí ahí está muy bien está con nosotros Federico Poli que es economista yo voy a nombrar algo que en general no sabe se usa nombrar mucho y yo no sé si sabe del todo desarrollista ¿es correcto? correcto tu tarjeta personal Federico Poli economista desarrollista correcto acaba de publicar un libro se llama Más allá del liberalismo hoy está y el populismo una síntesis desarrollista muy bien pequeña definición bienvenido ¿cómo estás? gracias Diego gracias por la invitación ¿qué es el desarrollismo hoy? bueno explicado para televisión bueno lo primero es saber que el desarrollismo históricamente fue el gobierno la política se aplicó en el gobierno de Arturo Frondizi entre 1958 y 1962 después del peronismo que cayó en el 55 la revolución libertadora vino Frondizi y el que ideó el ideólogo de esa de esa doctrina fue Rogelio Frigerio el abuelo del que va a ser gobernador en Entre Ríos lo da por hecho muy bien bien entonces eso fue el desarrollismo históricamente en digamos que se nutrió de lo que había escrito Raúl Previch en la Cepal toda la economía digamos de la industrialización de América Latina y de Argentina y tenía te diría dos conceptos muy importantes uno era el del desarrollo económico y el de la integración social y política hoy ¿qué es eso? bueno hoy es poner en el centro de las decisiones la cuestión de la inversión productiva y el empleo genuino digo que en la Argentina es lo más importante que tiene que hacer la próxima administración para salir de esta decadencia en la cual la Argentina entró entiendo que está cerca de la oposición más de Juntos por el Cambio que de Milay claramente y dentro de Juntos por el Cambio ¿quién se parece de los economistas que uno escucha o están propuestos se parece a las ideas que vos desarrollás en tu libro? a ver yo converso con muchos de ellos con algunos converso más qué sé yo yo te quiero decir Hernán Lacunza Eduardo Levi Gellati propio Lucho Laspina con quien me encontré a la salida de este programa todos tienen una visión de ordenamiento macroeconómico y de la importancia que tiene poner en valor nuestros activos productivos y creo que lo que pasó en el gobierno de Mauricio Macri en particular la primera etapa que toda la política esa del inflation targeting que llevó adelante Federico Sturzenegger del Banco Central que atrasó el tipo de cambio aumentó las tasas de interés con endeudamiento creía y estos artilujos monetarios y cambiarios podía bajar la inflación bueno fue un desastre entonces creo que de esa experiencia se aprendió y más o menos todos están diciendo que hay que hacer lo mismo crear trabajo serio y todo esto ¿cómo se hace? bueno indudablemente en lo corto que tenemos el tiempo en la televisión yo no no te voy a detallar que se hace pero si lo que te puedo decir es la Argentina tiene que pensar digamos el ajuste de la economía de los desequilibrios que tiene fiscal externo monetario y financiero lo tiene que pensar en conjunto con la cuestión productiva Argentina tiene una ¿qué significa eso? ¿qué significa? bueno significa pensar que nosotros tenemos que hacer esas cosas y tener un shock de inversiones muy fuerte es decir el día que vos anunciás que tenés que hacer todos estos reordenamientos macro tenés que poner una dar una señal de apoyo a la inversión muy fuerte seguridad jurídica muy fuerte la Argentina tendría que sacar una gran ley de inversiones para que los argentinos y los extranjeros vuelvan a confiar en la Argentina es decir eso significa por ejemplo te digo títulos que no se puedan cerrar mercados externos de exportación con una resolución del poder ejecutivo que tenga que pasar por el congreso que por ejemplo quien venga a invertir a la Argentina no se le pueda prohibir girar dividendos al exterior solo en un tiempo de crisis de seis meses que no te puedan prohibir importar insumos o bienes de capital bueno digo estas cosas no te cambien las reglas permanentemente es paraguas de inversión la solución es política entonces totalmente la solución de la Argentina es política Federico como estás en el 2001 2002 vos diste una fuiste parte de los que daban la pelea discursiva contra la dolarización en aquel momento ¿qué pensás hoy 20 años después de la idea de dolarización que se vuelve a poner sobre escena? lo decís bien 20 años después es una caricatura ¿cierto? digamos que aquella famosa frase de la tragedia y la caricatura hoy es una caricatura dicha con una banalidad por personajes banales que además plantean digo que la Argentina esté discutiendo las ideas de los libertarios es la medida de nuestra decadencia y que personajes como el ex ministro Cavallo como el ex ministro Roque Fernández le hayan dado entidad a mi ley bueno que se hagan responsables del crecimiento de esas ideas banales que son ideas precapitalistas que no son ideas ni occidentales ni cristianas digo los libertarios no conciben la idea de solidaridad alguien que dice que no ya el nivel de impuestos que es cierto el nivel de impuestos de la Argentina es el más alto de la región del mundo respecto a nuestro ingreso per cápita y es lo que está trabando una de las cosas está trabando el desarrollo de la Argentina ahora decir que el concepto de impuestos es un robo bueno eso es es anterior al estado de nación ahora Poli no es mejor que calificarlo de banales es discutir por qué y explicar por ahí por qué no es lo mismo dolarizar que la convertibilidad que alguien que no crea que si tiene 30 mil pesos en su en su cuenta en su caja de oro y tiene 30 mil dólares no es mejor que ustedes que son especialistas discutir y explicar por qué es una banalidad o por qué es imposible hacerlo no está bien es imposible hacerlo porque no están los dólares digamos empecemos por ahí esto estaría bueno explicarlo de esa manera y debatir de esa manera rebatir de esa manera la idea en todo caso yo no estaba descalificando estaba calificando las ideas libertarias diciendo que son ideas bueno lo que dije digo y de la de la dolarización digo a fines de los 90 cuando se discutía la dolarización nosotros creíamos que era una muy mala idea pero que era posible hacerlo hoy no es posible hacerlo es decir estamos discutiendo en la Argentina todos una medida y la posibilidad de algo que no está dentro del menú de opciones de la salida de Argentina hacia adelante bien Federico quedate vamos a hacer una tanda y vamos a un tema en particular como ejemplo digamos qué harías con la industria textil yo te voy a leer un cachito de lo que respondió el presidente Alberto Fernández sobre si hay demasiada protección o no y lo que vale la ropa básicamente cómo se resuelve eso después de la tanda vamos bien un tema como ejemplo de qué puede hacerse la economía y qué no estamos con Federico Poli economista desarrollista hay una entrevista en el diario ARK que le hacen este fin de semana que pasó Alberto Fernández entonces le preguntan por la industria textil y el presidente contesta la industria textil es la que más trabajo genera el problema es que tiene una cadena de valor muy difícil de controlar porque hay uno que hace el hilo otro hace el que teje otro lo tine otro lo confecciona otro lo vende le dice el periodista Sebastián Lacunza si se abren las importaciones con cuidado se puede controlar esa cadena y acá dice el presidente si puede ser hay una historia recurrente del sector textil siempre que se lo cuidó terminó abusándose en Argentina en eso estoy totalmente de acuerdo con vos y es una de las cosas que más hablo con Sergio Maza ¿qué pensás vos de esta respuesta sobre qué hacer con los textiles generan mucho empleo también están muy cuidados protegidos y la ropa está carísima bueno varias cosas Diego la primera es digo está ahí equivocando confundiendo textil con indumentaria y digo textil es hilado y tejido y es un sector muy capital intensivo es decir con poca mano de obra lo que tiene mucha mano de obra es la indumentaria y la parte final de la confección exactamente entonces yo ahí separaría la parte textil hay industria 4.0 digo el presidente de la Federación Textil Argentina que tiene una una industria algodonera del Valle está todo automatizado al nivel de la última tecnología a nivel mundial el problema principal te diría que ocurre gran parte en la confección en la última parte de la cadena donde hay mucho trabajo en negro donde y ahí yo te digo me parece que lo que se está es sustituto de una política de social digamos qué se hace con esa gente si se cierran en esas empresas yo yo lo que creo es que lo que se debería hacer son zonas económicas especiales para que trabaje esta gente de mano de obra intensiva con se le bajen los impuestos muchísimo hoy no se está no se está cobrando nada se blanquee esa parte de la cadena y se vea qué se puede hacer ahora vos sabré bueno abramos que compitan qué pasa con eso no sé si digo cuán cerrado está hoy está todo cerrado está todo cerrado por dos motivos primero porque no hay dólares y segundo porque la concepción populista de la política económica tiene una idea de proteccionismo a cross de borde digo hay que proteger todo porque hay que proteger todo porque bueno no son capaces de digo de poner un tipo de cambio adecuado y entonces por eso protegen todo nos quedamos sin dólares y pasa lo que estamos viviendo pero por eso qué harías vos acá jugamos siempre te paso la llave acá va listo me das la llave a mí las llaves antes de de tomar la llave te digo las marcas argentinas son marcas de ropa y no voy a mencionarlas pero digo tienen mucha calidad y tienen cadenas digamos tienen locales en América Latina en Paraguay pero acá es imposible comprar bueno yo te digo vi un yo no digo que no sea cara pero digo vi un informe de una consultora reciente mostrando distorsiones de precios en dólares al contado con liquidación o al oficial respecto de de distintos productos y estaba un buzo y un pantalón y no eran los que más caros estaban los que más distorsión tenían respecto al resto de los países de la región lo otro que te digo es si el gobierno está haciendo lo que yo denomino una política de tipo de cambio Diaman a la menos uno Marcelo Diaman decía que el sector menos productivo de la economía que era la industria porque teníamos sectores productores de materias primas muy competitivos por naturaleza le tenías que dar un tipo de cambio más alto acá el tipo de cambio más alto se lo dan a la soja y a la industria le dan el tipo de cambio atrasado oficial entonces también estas cosas más los costos logísticos más los costos de impositivos Federico la percepción un poco es que está desproporcionado el valor de la indumentaria en la Argentina respecto al valor de otras cosas que está muy por encima por ni hablar con los sueldos pero con otros productos que casi que no hay ninguna referencia y siempre la pregunta que uno se hace es ¿están especulando desde la industria textil que compren pocos pero que paguen mucho? yo no creo yo te diría también podemos decir lo mismo de los autos los autos valen el doble la tecnología lo que digo también es por eso a qué tipo de cambio los valorizamos si los valorizamos a los tipos de cambios financieros ya las diferencias son mucho más acotadas entonces digo el problema de la Argentina es que está todo distorsionado el sistema de precios está roto está el famoso chiste del tipo que va va a comprar un insumo y le dicen un precio le dicen 10 mil y yo no sabía si comprarle 50 porque era barato o gritarle porque me estaba robando porque hoy no hay referencia de precios entonces a ver mi mensaje es el siguiente yo no estoy diciendo que no hay que abrir la economía argentina se tiene que integrar al mundo la economía argentina está cerrada en el Mercosur somos el único bloque comercial de un tamaño importante que no tenemos acuerdo comercial ni con Europa ni con Estados Unidos ni con Japón digo lo tenemos que hacer el primer paso sería ir al acuerdo ratificar el acuerdo con la Unión Europea del Mercosur es muy importante fue un acuerdo que se negoció con los sectores productivos al lado que están todos contentos hagámoslo hagamos ratifiquemos ese acuerdo y después hagamos acuerdos con un montón de otros países para empezar este proceso Federico el elemento más importante para desarrollar la industria es tocar el tipo de cambio es salir de este cepo super cepo y blanquear cuál es el tipo de cambio real a ver sin ninguna duda Argentina tiene que recuperar los equilibrios macroeconómicos por un lado por otro lado tiene que sincerar sus precios digo la tasa de interés y el tipo de cambio no lo puede poner un burócrata se tiene que determinar por el mercado con las restricciones razonables que tiene que haber pero no una brecha del 100% te indica que hay una distorsión enorme una inflación del 110 120% te indica que los desequilibrios macroeconómicos son insostenibles la Argentina un riesgo país como el que tenemos es un riesgo de default un riesgo país de default también es decir todos los indicadores te muestran que este modelo está game over está acabado entonces está claro que hay que hacer un reseteo de toda la macroeconomía y si poner los valores yo te digo poner el valor del tipo de cambio donde tiene que ir poner una tasa de interés razonable y después decime si que sector está muy desalineado respecto al resto del mundo y también integremos a la Argentina al mundo empecemos por ratificar el acuerdo con la Unión Europea veamos que acuerdos podemos hacer con Estados Unidos y con el resto de América Latina y la Argentina puede explotar de inversiones Federico muchísimas gracias por haber venido bueno ahora somos buenos y lo dije bien un abrazo a Diego Leuco hasta mañana gracias